Crietas, oda a la esperanza En el principio de los tiempos, la vida surgió del mar que arrojando con furia su esencia energética sobre su entorno rocoso, posibilitó la explosión de la vida que hoy conocemos en nuestro planeta Tierra es obvio que la naturaleza en aquellos tiempos primitivos gracias a su gran sabiduría cósmica, espiritual carecía de grietas que en la actualidad pululan por doquier de la vida a la forma de ser y de pensar del ser humano llámeseles sociales, culturales, espirituales y políticas ¿Qué podemos hacer desde nuestra limitada capacidad mental para cerrar las grietas que desangran nuestro ecosistema? ¿Qué podemos hacer desde nuestro ecosistema? ¿Qué podemos hacer desde nuestro ecosistema? ¿Qué podemos hacer desde nuestro ecosistema?